Muy buenas noches, si se le escucha, vamos a dar inicio, gracias, muy buenas noches, siguen ingresando aún más participantes, tengo 27 participantes hasta este momento, vamos a esperar que todos nos conectemos y vamos a dar inicio a esta hora de clase que tenemos, en primer lugar, bienvenidos, veo que es un esfuerzo grande el que ustedes están haciendo porque estoy más que segura que usted ha estado trabajando durante el día, usted ha estado haciendo sus ocupaciones, sus labores y está haciendo un esfuerzo inmensamente grande para poder estar en esta noche, en esta clase, no es fácil, no es una decisión que cualquiera la toma, es una decisión de personas que de verdad desean querer aprender, desean superarse. Vamos a tratar de familiarizarnos lo más, lo más que podamos con nuestra plataforma para las clases, nuestra plataforma de Zoom, ok. Si ustedes se fijan, están desde sus dispositivos, en la parte de abajo tenemos una serie de botoncitos o features que nosotros podemos utilizar. Ustedes deben de ver dónde está el micrófono para que usted pueda hablar o pueda mantenerse en silencio, dónde está el icono de la cámara para poder usted proyectar. Algunos todavía no han colocado cámara, por favor, Tania, Zulma, esto es algo importante que debemos de colocar nuestra cámara para que podamos tener una conexión durante la clase. Sean todos y todas bienvenidos a esta clase, sé que son nuevos, es la primera clase y probablemente si usted esté un poco nervioso, qué irá a pasar, qué me van a decir, qué me van a preguntar. ¿Verdad? ¿Quién será ella? ¿Y por qué está hablando? Y un montón de preguntas, verdad. Lastimosamente solamente tenemos una hora y a esta hora le tenemos que sacar mucho provecho, ok. Mi nombre es Luz Guzmán, voy a estar con ustedes compartiendo este módulo. Pueden ustedes decirme teacher, luz, miss, la forma que ustedes lo deseen. Les recomiendo tener un cuadernito, un lápiz o lapicero por ahí cerca para que vayan haciendo algunos apuntes, algunos detalles importantes que surjan durante la clase para que usted lo lleve ahí. Se ha creado un grupo de WhatsApp. No sé si todos ya están en el grupo de WhatsApp. No sé si ya están todos. Voy a compartir el link del grupo de WhatsApp acá en el chat de esta reunión. Tienen que familiarizarse, como les digo, acá hay una parte donde está el chat y algunos ya están escribiendo ahí, ok. Eso es importante. Les voy a colocar acá el link para que ustedes se puedan unir al grupo de WhatsApp, just in case. Si alguien no está todavía en ese grupo, pues hay que formar parte de él. En este grupo vamos a poder preguntar, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier pregunta que surja o algo. Igual yo estaré compartiendo alguna información, algún detalle, alguna imagen que considera que nos pueda servir para nuestro aprendizaje. Como parte de INSAFOR, para que ustedes sepan, creo que ya tuvieron una charla a ustedes informativa, hasta donde tengo entendido, donde se les explicaron ciertos puntos importantes de este curso y nada más recalcar. En primer lugar, la asistencia es de sumo, 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 sumo importante, ¿verdad? Que usted esté conectado la hora completa de su clase, ya que debe de llegar a un 80% como mínimo para poder aprobar y continuar al siguiente nivel. De lo contrario, pues no llena los requisitos básicos o necesarios de INSAFOR. Punto número dos, vamos a tener que trabajar en una plataforma, ok. Ya se les brindó el acceso. Me confirman si todos ya pudieron ingresar a esa plataforma para poder trabajar desde ahí. Si alguien todavía no ha logrado ingresar, por favor me puede escribir. Ya voy a, en el grupo de WhatsApp, ya estoy yo ahí. Y veo que tenemos 85 mensajes. Oh my God, no me había fijado. Estaba acá, este, vengo de otra, con otro grupo. Entonces, salgo del otro grupo y me vengo directamente a este. Entonces, ya voy a revisar a detalle los mensajes. En el grupo de WhatsApp, ya me voy a identificar con el nombre para que usted pueda guardar mi contacto. En caso que desee escribirme, ¿verdad? A parte del grupo. Con gusto yo les voy a atender. Para los que van ingresando, creo que tengo dos personas. Bueno, ya llegamos a 31 y hay como cinco personas más. Una vez más, mi nombre es Luz Guzmán. Voy a estar con ustedes en este curso y darles la bienvenida. En primer lugar, darles la bienvenida, felicitarlos por decidirse a aprender, decidirse a tomar esta hora de clase. No es fácil. Yo sé que tal vez alguno a esta hora ya podría estar dormido, ¿verdad? Descansando después de una jornada laboral, pero están haciendo un esfuerzo muy grande para poder estar acá. Así que, ánimos, vamos a iniciar y qué bueno que se decidió con el idioma inglés. Espero que les guste el idioma inglés y no lo tome usted como esto que feo, un castigo. No, tómelo como algo bonito, tómelo como querer aprender el idioma. Es muy bonito poderse comunicar con las demás personas en otro idioma. Y si lo está haciendo por su trabajo, su operación personal, querer optar por otra opción de trabajo es excelente, ¿verdad? Así es que sean todos bienvenidos. Algo también importante que voy a mencionar es con relación al uso de la plataforma. Yo les voy a mostrar, creo que ya tienen acceso, les voy a mostrar pantalla en unos momentos para que ustedes vean cómo se va a ir desarrollando el módulo. Y todos, todos los que estamos formando parte de este grupo vamos a tener que trabajar en esa plataforma y obtener el 100% de resultado de esa plataforma. Cómo lo va a lograr, haciendo los ejercicios, haciendo las actividades para ir viendo su progreso. Yo les voy a ayudar para que todos completemos esas actividades. Otro punto importante es que en estas sesiones debemos de tener nuestras cámaras abiertas, ¿ok? Toda la sesión está siendo grabada para que ustedes puedan tener acceso a ella desde el canal de YouTube del inglés corporativo. Así es que, por favor, no olviden, tenemos que tener cámaras abiertas durante toda la clase. No importa si está despeinado, no importa si tiene sueño, no importa si está ahí con la pijama, ya porque al terminar la clase solo se acuesta. No importa. Lo que yo quiero es ver que estamos conectados, ¿ok? Así es que puede tomarse un sucafecito, así como Jacqueline, ahí está tomándose su cafecito. Le chita, lo que sea, usted lo puede hacer mientras esté su cámara abierta. Otro punto importante, le recomiendo estar en un lugar cómodo hasta cierto punto y tranquilo hasta cierto punto. No esté ahí enfrente de la televisión viendo la novela. No esté ahí a la parte del vecino que tiene fiesta ahí con la música, ¿verdad? Sino que trate de buscar un lugar, un espacio en su casa, porque supongo que todos están ya en su casa, ¿verdad? Trate de buscar un espacio que le permita a usted una hora nada más concentrarse, dígale ahí a los niños, para los que tienen en esta hora, o lo duerme antes, o se están calladitos, para que usted esté full concentrate on the class, ¿ok? Evite distractores, yo sé que está ahí el teléfono, póngalo en mute, cancele si es posible los datos o el wifi del teléfono para que no le estén, va a de caer mensajes, y eso lo pueda desconcentrar. Son algunas recomendaciones que yo les puedo brindar para que todos podamos aprender al mismo ritmo, ¿ok? Como les digo, veo acá diferente tipo de personas, tal vez personas que quieren aprender y dicen, no, es que yo quisiera trabajar en un call center, porque ahí, ¿verdad? Dicen que ganan bastante bien, entonces yo quiero trabajar ahí. Otros tal vez dirán, no, es que en mi trabajo ocupamos mucha terminología en inglés, entonces yo necesito saber un básico, por lo menos, de inglés, para poder desempeñar mi trabajo. Otros tal vez dirán, no, es que yo quiero viajar, entonces cuando yo viaje, por lo menos quiero saber decir algo, ¿verdad? Que me den un vaso con agua, o dónde estoy, o cómo me llamo, poder comunicarme. Cada uno puede tener su propio objetivo de por qué querer aprender, lo importante es hacerlo, eso es lo importante. Aprender no es algo imposible de lograr, no es algo también que yo le voy a decir, no, si esto es bien facilito. A mí me costó, algún día que tengamos el tiempo, les voy a comentar un poco más de mi experiencia, para que ustedes lo vean como un ejemplo, que sí se puede lograr, que sí se, si usted le pone el interés y las ganas, lo puede lograr. Así es que, como una pequeña introducción, ¿verdad? El tiempo es bien corto, como para poder detenernos en más detalles. Algo que voy a mencionar es la asistencia. La asistencia la voy a pasar en dos ocasiones. Voy a pasar asistencia al inicio y voy a pasar asistencia al final. Esto como parte de requisito de INSAFOR. Voy a mencionar el nombre de cada uno de ustedes y usted me dice si está presente o no está presente. Solo me puede decir si aquí estoy o presente. Marco. Recuerden poner mute cuando estemos en la clase, no olviden el mute, ¿verdad? Traten de familiarizarse de las opciones que tenemos en la parte de abajo, dependiendo en el dispositivo que usted está, para poder levantar su mano. Ahí hay una opción donde dice raise your hand, ¿ok? Levantar la mano. Si usted tiene una pregunta, ¿verdad? Usted puede poner ahí la manita y eso me va a indicar a mí que... Hay una pregunta, ¿ok? So, deben de tener cámaras abiertas. Por ahí hay un par que no los logro ver. ¿Verdad? Tratemos de habilitarla, por favor. Queremos conocernos. Aunque sea el rostro, ¿verdad? Nos vamos a ir conociendo. Voy a pasar asistencia. Por favor, me indica cada uno cuando mencione su nombre. Me puede decir present, o I'm here, o aquí estoy, soy yo, ¿ok? Por ejemplo, me sale aquí Aiza Damaris Ortiz. I'm here, perfect, you are there, thank you. Ana, Janet, Aparicio Quintanilla. Present. Thank you, Edith, Janet, Argueta, Orellana. Ahí estoy. Gracias, Manuel Francisco Castillo Sánchez. Present. Gracias. Stephanie Priscila Gómez Bolaños. Present. Thank you. Gabriela Elisa Hurtado Martínez. Gabriela, Gabriela, ¿sí está? No, no olvidemos el mute, por favor. Bien, vamos a continuar. Gracias. Déjenme verificar. Gabriela, ¿me confirma? Gabriela Elizabeth. Elisa, I'm sorry. No está. No está. Jaqueline Vanessa Díaz Beltrán. Present. Gracias. José Bismar Mejía Luna. Yes, I am. Thank you, sir. Josué Israel Portillo Menjibar. Present. Thank you, sir. Josué Neftalí Rosales Perla. Present. Thank you. Carla Alejandrina Turcios Gonzalo. Present. 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 Luz María Bolaños Ventura. Present. Thank you. Maylene Elizabeth Villalobos Artiga. Present. Thank you. Nancy Judith Sandoval González. Present. Thank you. Thank you. Nancy Milagro Molina Gómez. Present. Thank you. Rolando Alberto Cárcamo García. Present. Thank you, sir. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Present. Thank you. Ruth Karina Peña Hernández. Ruth Karina. Present. Okay. Thank you. Ruth Milagro González de Renata. Present. I'm sorry. Retana. I make a mistake. Thank you. Sandra Patricia Rivera Morales. Sandra Patricia Rivera Morales. No. Ah, okay. Thank you, Sandra. Sandy Judisa Márquez Sumaña. Present. Thank you, Sandy. Zulma Yanira Díaz Cruz. Presente. Thank you, Susana Gabriela Rivas Guardado. Present. Thank you, Tania Ivonne Avilés Argueta. Present. Thank you, Valeria Ester González Pocasangre. Present. Thank you. Veronica Milagro. Veronica, I'm sorry. Déjeme ver, ¿dónde voy? Valeria, I'm sorry. Valeria Ester González Pocasangre. Ya está. Veronica Milagro Jiménez Anaya. I'm here. Thank you, Ms. Víctor Adonai Díaz Benjivar. I'm here. Thank you, sir. Wendy Arely Serrano Arqueta. I'm here. Thank you, Jansi Carolina Ramos. Jansi? Carolina Ramos. No. Y Jansi Astrid Castillo. Present. Thank you. So, I will pass the attendance one more time at the end. Okay? So, al final voy a pasar una vez más la asistencia. Bien. So, one more time. Welcome, okay, to this new start. Okay? New beginning. No olviden mantener sus cámaras, por favor. Mantengan ahí sus camaritas encendidas para que las pueda conocer, los pueda ver. Les recomiendo tener ahí un lapicito, un cuaderno, por cualquier cosa, un apunte. No vamos a escribir mucho. Lo que vamos a tratar de hacer en esta hora es hablar. Y no yo, usted, ¿verdad? Ustedes tienen que hablar. Porque ese es el objetivo. Que ustedes aprendan, pronuncien, hablen, no tengan pena, no tengan miedo. Porque queremos aprender. Trate de estar en un lugar cómodo, como ya se lo mencioné, para que usted pueda recibir esta hora de clase. Tratemos de tomarle ventaja a esta única hora que tenemos. Yo sé que va a ser un poco cansado, tal vez el horario, pero una hora pasa súper rápido. Okay? So, no sé qué tanto usted, vamos a empezar desde uno, ¿verdad? Cero. Inglés acá, principiante uno. Pero yo sé que ustedes ya saben muchas cosas, tienen vocabulario, tienen algunas frases, ¿verdad? Que se pueden, le voy a compartir un par de oraciones que vamos a usar desde el día uno. Okay? Vamos a tratar de forget about Spanish and just speak in English. Okay? So, voy a estar haciendo un mix. Okay? No se me asuste cuando esté hablando en inglés, porque usted ha venido aquí a escuchar inglés, no español. Okay? So, en este caso, voy a estar haciendo eso. Okay? No voy a iniciar desde, digamos, desde ahora así full English, porque no quiero que se me vayan a asustar. ¿Verdad? Y ya mañana solo yo esté aquí, ¿verdad? Todos se me fueron de miedo. Sino que quiero que pensemos en que voy a aprender. ¿Y cómo voy a aprender? Escuchando el idioma inglés, hablando, estudiando, practicando, haciendo mis ejercicios. Voy a ir agarrando ese vocabulario. Okay? Antes que se me olvide, nuestra clase es de lunes a jueves de 9 a 10. ¿Verdad? Para que todos estemos ahí. Igual no voy a decir, no, a mí me dijeron que íbamos a llegar hasta la medianoche. Por eso me inscribí, dice usted. Porque era hasta las 12. No. Lo siento, es hasta las 10. Okay? Así es que ese es el horario. Mañana tenemos clase. El día viernes no hay clase. Okay? Y después de la clase de mañana vamos a tener una pausa por las vacaciones. Okay? Yo ahí en el grupo de WhatsApp le voy a estar dando exactamente las fechas, pero nos vamos de vacaciones. Así que nos vamos a reencontrar la primera semana de abril, si no me equivoco, la segunda semana. Yo les doy bien las fechas. Pero sí, mañana tenemos nuestra clase. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta este momento en cuanto a las pequeñas cosas que les he mencionado muy importantes de parte del curso. Las clases que nosotros vamos a iniciar este día. ¿Alguna persona o alguien tiene alguna duda, pregunta? Hola. Hello? Yo no pude entrar el día lunes, pero alguien, creo que habló algo sobre el DUI, pero no sé si me podría retroalimentar. No sé, tendría que mostrarse el DUI, algo así. No sé, o menos que haya escuchado mal. Como lo repito, no pude entrar temprano. Ok, algo, usted está inscrito, no se preocupe. Está inscrito y todo está bien. Alguien no lo mencioné en la lista. Todos los he mencionado, ¿verdad? En la asistencia. Sí. Entonces, no hay ningún problema, José. Lo que mencionaba InstaFore es que cuando usted ingrese a la plataforma de Zoom, usted tiene que poner su nombre según DUI. Dos nombres, dos apellidos. Es decir, no voy a poner ahí Chepito, ¿verdad? No, tengo que poner mi nombre. No voy a poner ahí otra cosa que no va relacionado. Porque todas las sesiones están siendo grabadas, están siendo monitoreadas. Y debemos de tener nuestras cámaras habilitadas durante toda la sesión. Ok. Así es que son parte de las recomendaciones. Si hay algo, José, que usted se haya perdido y sea de suma importancia, yo le aviso. Pero de momento, usted ya está en el grupo de WhatsApp. Todos estamos. Si no, ahí compartí el link. Lo voy a volver a colocar para los que no habían ingresado al inicio. Ahí está en el chat de esta reunión el link para poderse unir al grupo de WhatsApp. En caso que usted no esté todavía, para que podamos formar parte de ese grupo. Normalmente yo trabajo por las mañanas. Si usted me escribe, yo con gusto le voy a responder. Y nada más que tal vez en el transcurso de la mañana no le pueda responder. Pero en el transcurso de la tarde yo con mucho gusto le doy reply ahí a su mensaje. Ok. Voy a poner ahí también en el grupo mi nombre para que usted identifique mi número y lo pueda guardar si lo desea por cualquier cosa. Yo estoy para poderles ayudar, para poderles asistir en cualquier necesidad que ustedes tengan. Déjenme comparto pantalla. Me indican por favor si. Si logran ver mi pantalla. Sí se ve. Sí se ve. Muchas gracias. Bien. Bien, en este caso, esta es la plataforma que nosotros vamos a estar usando. Ok, so, vamos a dar inicio desde el módulo 1. Estas son las secciones que vamos a cubrir. Ok, so, we need to be familiar with this. Ok, esto es bien importante que nosotros lo vayamos completando. Cuando ya ustedes tienen acceso, acá se nos ven una serie de lecciones. Si usted se fija acá, todas estas son las actividades que nosotros vamos a ir desarrollando. Ok, en este caso, déjenme llegar al inicio, acá está. Lesson number one, and we have the lesson objectives. Ok, so, esta es la plataforma. Todas estas actividades las vamos a ir desarrollando. Y usted tiene que llevar el, irlas completando también. Hay algunas preguntas, algunos ejercicios, algunas actividades. Y al final, en esta parte de acá, donde dice progress, usted va a tener acá como una nota. Ok, acá le va a aparecer como un score. Entonces, estas van a ser prácticamente sus calificaciones. ¿Verdad? Por ahí hay unos cuises, hay unos exámenes que vamos a tener que ir desarrollando. Así es que les recomiendo que nos familiaricemos lo más que podamos con esta plataforma para que podamos ir al día. Yo, todos los viernes, nuestras clases terminan de lunes a jueves. Yo voy a revisar todos los viernes para sacar las notas de la semana. Así es que cada viernes debe de estar, debe de estar completa esa parte de, esa parte de la plataforma. No sé si alguien tiene alguna duda en cuanto al uso de la plataforma. O que no tenga acceso. A alguien que se le haya dificultado alguna parte acá de la plataforma. Disculpe, Miss, con relación a la plataforma, eso es cuando uno activa la cuenta. Sí, exacto. Les mandaron unos links, ¿verdad? Para poder ingresar. Sí, y ya de ahí, o sea, porque yo cuando activé la cuenta, después me salía de que no estaba en ningún curso. Entonces tendría que buscar el que usted abrió ahí para como matricularme a ese curso. El módulo uno, principiante. Sí, tiene que decir así. Inglés cooperativo, P1, que significa principiante uno, módulo uno. Así como lo tenemos acá. Y probablemente quizás cuando usted lo ingresó todavía no les habían habilitado el acceso. Porque me dicen que hasta ahora, al mediodía, como que ya empezaron a tener acceso. Entonces sería de volver a verificar si ya, ya le aparece. Ok. Wendy, dígame, you have a question. Sí, eso, eso que le quería preguntar yo porque pensé que no estaba todavía, porque no me parecía que podía ingresar. Es que eso es lo que me dijeron a mí, porque alguien también me consultó. Entonces yo pregunté y me dijeron de que no estaban todavía. O sea, ya estaban ustedes, ya habían hecho el proceso, pero no les habían asignado todavía esta parte. Entonces, de verificar que ahora sí, ya están, ya les aparece la información de el grupo de principiantes uno. Bueno, gracias. Ok, no, no problem, Wendy. Zulma, go ahead, dígame. Yo he tenido un problema, no sé si con la misma cuenta que nos inscribimos debíamos entrar, porque yo luego entré con la de Gmail y no sé si por eso todavía no he ingresado a ningún curso. Sí, tiene que ser la misma, la misma cuenta que usted proporcionó a Inglés Corporativo para que ellos le hicieran el proceso. Trate de ingresar con esa cuenta, Zulma, para ver si ya le da el acceso a esta plataforma. Disculpe, no importa que esta cuenta sea Outlook. Con la que me inscribí. Dejé verificar, Zulma, déjé verificar. Yo creería que son Gmail, todos. Creería que, no sé si alguien se ha inscrito con Outlook o Hotmail, no sé, pero. Sí, yo soy Hotmail, perdón. ¿Y si le permitió, Tania? Sí, sin ningún problema. Ok, Hotmail. Pero usted me dice que. Yo soy Yahoo y no tuve problemas tampoco. Ah, ok, thank you, Nancy. Bien, entonces déjeme confirmar, Zulma, si el Outlook, pero si ya entró Hotmail y Yahoo, no creería que podría haber algún problema con ese correo. Confirme, verifica, trata de salir y volver a ingresar para verificar si ya tiene acceso. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, Zulma. Tengo por acá a Rolando. No le escucho, Rolando. Verifique ahí que esté activo el audio, por favor. Yo me inscribí con el Outlook y traté de ingresar a la plataforma, pero no me caía el correo de activación. Entonces, ahora que acabo de mencionar lo del Outlook, no sé si es por ser Outlook o qué. Deje consultar, entonces ya van dos personas con este caso. Quizá probablemente ese correo no es compatible. Porque yo recuerdo que a mí me dijeron que usara una cuenta de Gmail, pero deje verificar, Rolando. No sé si alguien más tendrá alguna duda en cuanto a la plataforma. Ok, gracias. Gracias a usted, Rolando. Bien. Vamos a dar inicio. Logran ver mi pantalla, ¿verdad? Déjenme hacer esto acá a un lado. Y something that you will learn about me is that I really like to have volunteers in the class. Ok, you know what a volunteer is? When you say me, 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 I want to participate. Ok, so I want to have many, 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 many volunteers. Ok, cuando yo pida a alguien quiere leer, todos quieran leer. Cuando alguien, yo diga, ¿quién quiere participar? Que todos quieran participar. Ok, porque if we don't have volunteers, so we will have big teams. Ok, and I guess that you don't want to be a big team, right? So you want to be volunteers. Ok, so in this case, let's see. ¿Se escucha cortado? ¿Me escuchan bien o se me escucha mal? Déjenme verificar. A veces se corta. Se corta. ¿Me escuchan así como que soy en remix? Remix. Yo le escucho bien. Así es. Yo le escucho bien, yo le escucho bien. Ok. Bien, vamos a verificar. ¿Se escucha cortado? El WhatsApp es para que hagamos alguna duda, alguna pregunta que tengamos. Ahí se va a dar respuesta. Igual, ahí estoy yo en ese grupo de WhatsApp para que podamos aclarar alguna duda. So, let's start. Lesson number one, it's, this is the lesson objective, ok? So, it says, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Acá está en español que cuando finalice esta sesión, todos nosotros debemos de ser capaces de saludar y presentarse a sí mismo usando el verbo to be. Ok, vamos a aprender a decir, hi, my name is, ok? Y tenemos acá un pequeño video. Déjenme compartir el audio para que puedan escucharlo. ¿Sí? ¿Me indican por favor si pueden escuchar? Hi everyone. Si, si es escucha. Si, si es escucha. So, let's see. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. i'm sorry what's your last name again it's miller you may access this audio program as many times as necessary it's recommended that you practice with someone if you have someone to practice with that will be great in our next lesson i'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved okay nice so look in this video so we can play the video as many times so you do have access to this y en esta parte tenemos una parte como discusión okay so aquí hay una parte donde usted puede agregar un comentario esto sería ya como como que usted esté viendo un vídeo en youtube ok y ahí ponen comentario ya es la zona es vídeo ok toda esta parte lo vamos a ir habilitando poco a poco también acá en la plataforma tenemos el student el libro ok tal vez en el vídeo o la imagen ustedes no se ve tan bien verdad no se logra entender acá en esta parte de acaso usted le da acá donde dice student manual so aquí está prácticamente el libro que vamos a estar utilizando no necesita sacarlo impreso ya si usted lo desea porque lo quiere imprimir lo quiere tener eso lo puede hacer usted pero no es necesario ya que pues todo lo tenemos acá digital esta es la pequeña conversación que nos mostraba el vídeo y eso we are going to practice ok vamos a tratar de compartir practicar unos pocos segundos que tenemos por acá para que podamos hacer una pequeña práctica ok so no sé si logran ver voy a tratar de hacer un poco más grande esto no me dicen sí se logra ver esta conversación si se logra ver esta conversación si se logra ver ok perfecto si se logra ver thank you listen and practice lo voy a decir lo voy a leer una vez yo y vamos a repetir nosotros también para que podamos ir pronunciando ir aprendiendo poco a poco desde lo más básico lo voy a leer una vez nada más it says hi my name is uh michael otta i'm jennifer miller it's nice to meet you jennifer nice to meet you too i'm sorry what's your last name again it's miller okay so we have first names and last names okay so let's see let's see let's see let's see who anna aparicio anna what is your last name anna okay full answer tratemos de dar la respuesta completa what is your last name okay okay my last name is aparicio okay thank you okay thank you uh let's see let's see let me uh see your faces okay let's see nancy what is your nancy judith what is your last name okay my name is is nancy yeah what is your last name we have first name we have middle name we have last name okay my name is luz my second name is beatrice my last name is guzman okay nancy so what is your last name no 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 ha quitado el mute nancy there you go yes nancy that's your name okay nancy judith that is your name last name will be okay 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 what is your last name uh gonzalez okay perfect my last name is let's see i have tania tania yvonne i don't see your face tania sorry sorry uh-huh tania what is your last name tania my last name is abilis perfect thank you okay so let's go let's go let's see jose neftali what is your last name my last name rosale my last name is don't forget the east is rosales okay perfect thank you okay let's see ruth milagro what is your last name my last name is gonzalez okay perfect thank you let's see jose what is your last name jose who jose yes you my last name is mejia okay perfect so one more time let's let's do the practice okay let me share the screen one more time and uh we are going to practice the conversation okay so let's see who let's see uh edith um let's see jose israel portillo jose israel portillo so edith and jose so edith you are jennifer and then jose you are michael so start please okay hi my name is jose jose israel portillo i'm edith janet okay continue it's nice to meet you jennifer perdón okay edith nice to meet you too jose yes i'm sorry what's your last name again it's i'll get up okay perfect thank you nice so look one more time it says hi my name is lose okay forget about this uh michael okay i am jennifer miller it's nice to meet you jennifer nice to meet you too i'm sorry what's your last name again it's miller okay so let's do it together okay vamos a habilitar el micrófono a ver como nos como nos va yo voy a ser michael and you all you will be jennifer okay so try to do it at the same time okay so please open your uh microphones there and be ready i will i will be michael and you all of you are jennifer okay let's see it says hi my name is a michael otta it's nice to meet you jennifer nice to meet you i'm sorry what is your last name again it's miller it's miller it's nice to meet you all of you are michael and i will be jennifer okay i would be jennifer okay okay one two three go hey my name is michael i'm jennifer miller nice to meet you jennifer nice to meet you too i'm sorry i'm sorry what's your last name again it's miller okay para ser el primero vamos bien bastante bien bastante bien okay en esta aplicación ahora sí vamos mute thank you thank you thank you thank you with this app soon we can do some small groups okay yo aquí tengo la opción de hacer a pequeños grupos con otras actividades lo vamos a lo vamos a estar usando para que podamos este ir haciendo otro tipo de actividades okay eh debo pasar asistencia nuevamente para verificar que todos estamos eh presente voy a ir rapidito por favor me indican que estén aquí eh it says right here isa damaris ortiz yes i'm here thank you you are there yes i'm here thank you anna janet aparicio present thank you edith janet i'm here thank you a manuel francisco present thank you stephanie priscil priscilia le han puesto a priscilia okay priscilia si así me llamo priscilia presente okay thank you gabriella elisa presente thank you jacqueline vanessa present thank you jose bismar present thank you jose israel present thank you jose neftali present thank you carla alejandrina present present thank you jose maria bolaños present thank you mailin elizabeth i'm here thank you nancy judith present thank you uh nancy milagro present present thank you rolando alberto rolando present thank you rosalina esmeralda present thank you roth carina present thank you roth milagro present thank you sandra patricia sandra patricia sandra patricia Sandy Yudiza Excuse me, ahí le dijo present Ah, ok, perfect Thank you, nice Sandy Yudiza Sandy la vi conectada Zulma Yanira Present Ah, ok, thank you Sandy Zulma Yanira Present Gracias, Susana Gabriel I'm here Thank you, Tania Yvonne Tania Present Thank you, Valeria Esther Present Thank you, Veronica Milagro I'm here Perfect, Victor Adonai I'm here Thank you, Wendy Arely Present Thank you Present Jancy Carolina I'm here Thank you Jancy Astrid Present Thank you, appreciate it So, nice So, look We are almost done With the very first day So, how you feel? How you feel? You are happy You are worried You are sad You are tired You are warm So, how you feel? Very, very first day Very happy Nice Happy Exciting So, look This is a new start Ok Apenas vamos iniciando Ok Vamos apenas Comenzando con esto Y, este Tenemos mucho, mucho, mucho Que aprender Tomen ventaja De esta oportunidad Esta oportunidad Hay muchas personas Quisieran tener la opción Pero no tienen el requisito Que INSAFOR está solicitando Para poder formar parte De estas clases Así es que Ustedes que han tomado Esta decisión Siéntense dichosos Y, ánimo Ánimo Se puede Se puede aprender Hagan su parte Hagan su esfuerzo Verdad Para que podamos Todos estar en la misma página Ok Para mí un gusto En serio Tenerlos acá Y yo los espero El día de mañana Siempre a las 9 de la noche Para podernos conectar Y ya mañana Pues va a ser un poco Quizás más Directo a la plataforma Donde vamos a estar trabajando Traten de tener El acceso A Rod Karina Go ahead Sí, solo tenía Una pequeña duda Con respecto a Después de finalizar El curso ¿Puede uno Inscribirse en otro Para seguir avanzando? Claro que sí O sea Ustedes tienen Prácticamente 15 módulos Por recorrer Al finalizar uno Vamos al dos Vamos al tres Vamos al cuatro Cinco, seis, siete En so on En so on En so on Sí Ahí Karina Hasta que finalice 15 módulos Ok Ese es el objetivo Así es que Gracias por conectarse Gracias por su tiempo Los saludo El día de mañana Por favor No olviden Que la asistencia Es muy importante Y este Voy a estar pendiente También del grupo Del WhatsApp Ahí les voy a poner Mi nombre Para que ustedes Puedan identificar Entre tantos números Cuál es el mío Y cualquier cosa Pues estoy para poderles Apoyar Para poderles ayudar Nancy Milagro ¿Tiene alguna duda? Pregunta Dígame por favor Sí Una consulta Este teacher Fíjese que mi esposo Quiere incorporarse Pero ¿Cómo hace? ¿Tiene que inscribirse? Sí Tiene que hacer El mismo proceso ¿Verdad? Lo ideal es que Él escriba A inglés corporativo Ellos le van a mandar Por correo Toda la información De los documentos Básicamente Que debe de presentar Y ya Pues él puede formar Parte De un grupo igual ¿Verdad? Así como está usted Así está Noto a la par Ahí en clase Sí Aquí lo tengo Ah ok Aquí lo tengo Pero me dice Si se puede estar Así conmigo O si mejor No Tiene que estar inscrito Porque al final A usted le van a dar El certificate Con su nombre ¿Verdad? Y así tiene que obtener Usted también El de él Pero mire Qué bueno Que ambos quieren aprender Eso es muy bueno Gracias Carla Alejandrina También veo que tiene Una pregunta Sí Como se menciona De que para que El curso sea así Completo Tendría que ser Un 80% De la participación Pero mi pregunta Es como Cuántas veces Yo podría estar Ausente En el Con respecto A la asistencia Fíjese que Como un número Así Le voy a ir mostrando Que Nos va dando Como un progreso Entonces Usted va Con cada clase Es Un Un score Un número El que le va dando Usted debe de llegar Al final A un 80% Entonces Con una clase Que usted pierda Está perdiendo Un buen porcentaje En la asistencia ¿Verdad? Ahora si usted tiene Una incapacidad Un problema Obviamente Que no le permite Usted debe de Presentar Esa Esa Inquietud O ese inconveniente Que ha tenido Para ver Cómo se le valida ¿Verdad? Porque yo entiendo Que puede surgir Una emergencia Mi trabajo Me hicieron Que me quedara De turno Que se yo ¿Verdad? Pero ahí sería De que nos comunicáramos Para poder ayudarle En esa parte ¿Verdad? Carla Sí, Miss Es que En mi caso Este Yo soy estudiante De medicina Entonces Estoy haciendo Turnos Pero O sea Porque O sea Van a haber días Que voy a tener turno Entonces no voy a poder Estar presente Entonces Sería una constancia De parte Pues del hospital O algo así O pues Presentar la programación Tanto pues Del De la De la materia O como sea Para no perder Pues Así la asistencia Como tal Voy a Voy a consultar Exactamente Pero yo creería Que sí Una constancia Donde pues Haga constar Pues el motivo De su Inasistencia Y sería algo Pues que considero Válido Ahora sí Que le va a tocar A usted siempre Estar al día ¿Verdad? Porque día a día Vamos a ir avanzando En la plataforma Y aunque usted No esté Usted debe De cubrir La parte Pues que se ha Hecho ese día Entonces por eso Es importante Que todos Tengamos acceso Para que Todos vayan Avanzando O sea Vayan Si es posible Adelantándose En lo que Lo que son Los ejercicios De la plataforma Pero Le consulto Carla En este caso También En relación A esa constancia Muchas gracias Bueno Muchas gracias Ya Verdad Nos Nos tenemos Que retirar Yo sé Que algunos Trabajan Quizá temprano El día De mañana Así es Que Muchas gracias Por el tiempo Por la oportunidad Un gusto Conocerles Y Los espero El día De mañana Siempre En este mismo Link A las Nueve De la noche Un gusto Pasen Buenas noches Thank you so much For the time Ok Nice to meet Thank you Nice to meet You all Bye everybody Nice to meet You Bye Bye Take care